En el primer lugar de la ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá y la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá, que se ha venido a la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá.